El GAN Municipal de Gualaquiza, a través de la Dirección de Gestión Ambiental, viene brindando apoyo al Programa de Participación Estudiantil del Colegio Dr. Camilo Gallegos Toledo. En este contexto, el ingeniero Francis Pavón, alcalde del Cantón Gualaquiza, visitó el establecimiento educativo. Y ahora estamos encontrando con hechos de jóvenes que sí se cumplen los sueños cuando se hace de corazón. Si ustedes quieren ser ingenieros, quieren ser arquitectos, diputados, competentes, porque sé que al ser ustedes o aquí, que están en el futuro, es nuestro Cantón Gualaquiza, o el presente, seguro de ser el compañero. Yo sí les digo, jóvenes, metan leñeques, como siempre digo, y que cuando se hacen nuevamente, con amor, cariño, las cosas, se pueden lograr esos sueños. 240 jóvenes son parte del proyecto. Su responsabilidad es cuidar del parque lineal a las riberas del río Yumaza y río Gualaquiza. Es así que los estudiantes realizaron la colocación de señalética y basureros entregados por la municipalidad. Durante todo este año, los estudiantes recibirán el apoyo logístico y técnico por parte de parques y jardines. Lo primero que hicimos era recoger las hojas de los senderos, luego se acomodan las piedras, con el machete limpiamos al lado de los senderos, y por último damos otra limpieza recogiendo las hojas. Que transite por aquí, que no bote la basura, que siempre carguen una fundita aparte para que llevan comida, alguna cosa, y sobre todo evitar botar la basura en el río. Que cuando vengan, o sea, eviten botar basura, ya que es un lugar que compartimos todos los ciudadanos y necesitan estar limpios. Administración 2019-2023. Gualaquiza tiene futuro.